Gracias a ustedes por enseñarnos la importancia de tener un libro en las manos, por rescatarnos de esta realidad, por enseñarnos a pensar y a creer todavía en nosotros mismos. Gracias por todo su trabajo y todo lo que están haciendo por nosotros, por todo el esfuerzo que están haciendo con todo lo que está pasando. Sin duda alguna, nuestra admiración a cada uno de ustedes. Gracias maestros por todo lo que están logrando con nosotros. ¡Feliz día del maestro! Educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar. Mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día, esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Por grandes maestros que motivan, inspiran y cambian al mundo. ¡Feliz día maestro! ¡Feliz día maestro!